¿Por qué no cierro las puertas del alma y la mente? A la maldita esperanza, si ya le toca morir, nuestro amor hace tiempo murió Y ya no siente nada, ¿para qué sigo extrañando y soñándote tanto? Que tú también quieres verme, yo te apuesto a que tú no me extrañas un poco Y ya ni sueñas tenerme, ¿para qué vivo ilusionada por ti? ¿Por qué no acepto que yo ya te perdí? ¿Por qué no puedo ver que tú ya olvidaste todo lo que te di? Por mucho que yo te ame, no más con eso no bastará Para que sientas lo mismo, para que tú me vuelvas a amar Por mucho que yo te ame, por mucho que yo te quiera Por mucho que yo te extrañe, por mucho que yo te ame ¿De qué me sirve si tú ya no, no vuelves ni por la feria De tanto amor que a mí me sobró Por mucho que yo te ame, por mucho que yo te ame Para que vivo ilusionada por ti Por mucho que yo te ame, por mucho que yo te quiera ¿Por qué no puedo ver que tú ya olvidaste todo lo que te di? Por mucho que yo te ame, por mucho que yo te ame Por mucho que yo te ame, por mucho que yo te quiera Por mucho que yo te quiera Por mucho que yo te ame, por mucho que yo te ame ¿De qué me sirve si tú ya no, no vuelves ni por la feria De tanto amor que a mí me sobró Por mucho que yo te ame, no haré con eso un milagro Por mucho que yo te ame, por mucho que yo te ame Por mucho que yo te ame Por mucho que yo te ame Por mucho que yo te ame